No la indigo Sé que me equivoqué, pero lo disfruté El que pica y res empata Yo soy como Lucifer, un truco de una mujer Que mala mata, que mata Mala, mala, tú me conoces Que a las doce, es que yo aparezco Me reclama y me prendo en llamas Y ahora dime quién es mala Yo soy una pecadora mala Te sigue enamorando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Mala, te tienes mala Yo soy una pecadora mala Yo te sigue enamorando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Mala Tardiendo cuando estoy cerca de ti No estoy sola en el infierno Es mi condena y no quiero salir Mejor contigo me quedo Dime nombre, ¿no tienes familia? Tardiendo cuando estoy cerca de ti No estoy sola en el infierno Es mi condena y no quiero salir Mejor contigo me quedo Esa, ruede Ruegue Me gusta mucho Ahora dime quién es mala Yo soy una pecadora mala Yo te sigue enamorando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Mala Yo te tienes mala Yo soy una pecadora mala Yo te sigue enamorando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala 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 Yo soy una pecadora mala Yo te sigue enamorando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Me tienen bala, yo soy una pescadora muy mala Te sigo enamorándote mala, yo soy una maldición, soy mala Mala L-O-Y-O Dona Indigo Soy de los niveles Yeah, music Tropical Minds 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 Minds